El proceso de capacitación para que el VAR se aplique en Costa Rica comenzó para los árbitros, entre ellos el generaleño Steven Madrigal. Aquí ahorita en Costa Rica, bueno, es una implementación que es una gran herramienta para el fútbol nacional y esta experiencia que estamos viviendo como árbitros y la verdad que es sumamente gratificante, es difícil, es una capacitación difícil porque viene ese proceso, estamos todavía en ese proceso y es un proceso muy complicado, pero ahí vamos en práctica y aprendiendo ya con una poquita de experiencia. Aunque en torneos internacionales ya había tenido contacto con el video arbitraje, Steven fue claro que en estas capacitaciones se cuidan todos los detalles. Es un poco tenso, uno se siente un poquito nervioso porque siempre cuando uno está iniciando en algo, en un trabajo, una experiencia nueva, va a existir esos pequeños nervios, ¿verdad? Pero aplicado con la teoría, ya en su momento llevamos la parte teórica, lo que es el protocolo del VAR, ya lo llevamos a la práctica y en la sala del BOR, ¿verdad? En esta sala donde están todos los sistemas, donde vamos a estar trabajando en la Federación Contratricense de Fútbol, sí es un poco bonito porque cuando uno va viendo, estamos viendo videos, videos con práctica, estamos el VAR y el AVAR, el asistente de video del video arbitraje, ¿verdad? Y está analizando, en este caso nosotros como árbitros, o un árbitro asistente que es el que está con uno, pero es bastante complicado, uno se pone un poco tenso porque hay que estar viendo absolutamente todo. Este martes 16 de abril tendrá una nueva jornada de capacitación en la FEDE Fútbol. En un promedio de cerca de 30 árbitros, se está viendo una estructuración de diferentes grupos diarios y en la semana. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve en la Federación Contratricense de Fútbol en lo que fue el Sala de Entrenamiento en el BOR, para, se trabaja normalmente una hora, hora y media, se descansa una hora y luego otra hora, hora y media, con un compañero. Normalmente cuando vemos dos árbitros, uno trabaja como VAR y luego AVAR. Se van turnando los videos y es un video del Mundial, de hecho estamos viendo algunos videos del Mundial de Rusia. Así vive un árbitro generaleño el camino para implementar el VAR en Costa Rica.